Equipos J2M, somos una empresa que ofrece soluciones innovadoras y prácticas para la industria, fabricando y comercializando máquinas para embalaje con los más altos estándares de calidad y diseños. Hoy nuestra empresa ofrece una infinidad de productos, desde la fabricación de equipos de embalaje hasta repuestos y servicio técnico. Visítenos en www.equiposj2m.cl J2M Equipos Ltd. Máquinas e insumos para el embalaje.